A Dios le reclamo que escuche esta canción Yo la canto con todo mi corazón Porque mi estilo se convierte en oración Y ese silencio que nos condena De tanto llanto y tanta pena Por tantas almas caídas No puedo más con el dolor que me condena De tantas redes y tan solo obedecerán Quédate en tu casa, quédate en tu casa Quédate en tu casa, es la solución Comparte con tu familia, llénate de mucho amor Quédate en tu casa, es la mejor opción Dios escucha mi clamor No puedo más con el dolor que me condena De tantas rabias y tan solo obedecerán Quédate en tu casa No puedo más con el dolor que me condena De tantas rabias y tan solo obedecerán Quédate en tu casa, quédate en tu casa No puedo más con el dolor que me condena Mi clamor que me condena No puedo más con el dolor que me condena Gracias por ver el video.